En el día de hoy te cuento mi experiencia cultivando suculentas bajo luz LED, así que si te interesa este tema, quédate y comencemos. Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento. Así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Bueno chicos, este vídeo surgió porque muchísimas personas a través de mi Instagram me han estado preguntando cómo pueden tener suculentas en casa sin tener una azotea, un balcón o una zona exterior donde les pueda dar la luz del sol directa. Y se me ocurrió esta idea. He visto varias cuentas por Instagram donde hay personas con una hermosa colección de suculentas bajo luz LED y se le dan bastante bien. Entonces quise probar para traerles este método de propagación y de cultivación también al canal porque creo que es importante para todas esas personas amantes de las plantas que no tengan un espacio exterior donde poder cultivarlas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el paso a paso de cómo fui poquito a poco armando las dos estanterías, cuál ha sido mi experiencia, os voy a contar cómo hago para que se enciendan y se apaguen solas las luces, están totalmente automatizadas. También os voy a contar cada cuánto riego porque no riego igual aquí que en mi jardín y muchísimas cosas más interesantes. Así que nada chicos, sin más dilación, vamos a comenzar. Bueno chicos, os cuento. Voy a hacer ahora la instalación de la segunda balda. La primera la hice para probar y no os grabé. Pero bueno, en un principio yo pedí unas tres primeras luces que son estas de aquí. Que estas si vienen con un cronómetro para ponerlas 3 horas, 9 horas, 12 horas. Pero bueno, esto no me interesa porque al final yo las voy a instalar todas juntas con un reloj que ahora se enseño que se va a encender y apagar solo. Entonces bueno, esto pues por lo menos a mí no me va a servir. Pero bueno, aquí es el de encendido. Esto es para ponerle más intensidad o menos intensidad y poner el cronómetro. Bueno, estas son las que son de amplio espectro que si os fijáis son lilas, rosadas y amarillas. Estas son las primeras que pedí. Venía un pack de tres y se supone que esas son las que dan color. Y ahora me faltaba que me llegaron hoy, que son estas de aquí, las de luz blanca. Vale, hay que poner. Yo estoy experimentando chicos, ya os iré diciendo que tal me ha ido. Pero bueno, estas son las de luz blanca que se encienden. Os voy a enseñar así, veis la diferencia de color. Una es lila y rosada, que se supone que es para estresar las suculentas, darle color. Y esta es la que hace el efecto de la luz directa para que no se tiolen, etc. Bueno, así se ve una y así se ve con las dos juntas. Yo me estoy aquí quedando ciega. Yo puse un medidor de lumenex y ahora mismo aquí, en la zona central, que es donde están todas colocadas, hay más de 7000 lúmenes. En las esquinas, porque no llegan todas hasta las esquinas, por las esquinas hay un poquito menos, hay unos 4000 lúmenes. Así que yo creo que es más que suficiente. He puesto en total 3 de una y 4 de la otra, para un poquito jugar con todo el ancho de la estantería, porque las luces no miden 80 centímetros, miden entre 50 y 60. He colocado unas para el lado de allá y otras para el lado de acá, para un poquito jugar con el espacio que tengo. Bueno, voy a instalar ahora la segunda balda. Para ella tengo estas 4 y me faltarían las de amplio espectro, las lilas y azules, que solo las pedí una vez, las iba a volver a pedir y ya no encuentro el proveedor. Si encuentro el proveedor, tanto de estas como de estas, si estas luces me gustan, os voy a dejar en el link de este video, en la descripción de este video, el link de todas las luces que he comprado, ¿vale? Si me funcionan. Esto es un experimento. Ahora voy a instalar en esta otra balda. Estas 4, realmente esta balda la tengo que subir, ¿vale? Para que esté a la misma altura de la otra, la tendría que colocar aquí. Pero bueno, como ahora mismo me falta esa luz, no voy a colocar suculentas ahora mismo en esta balda, solo luz de interior, solo planta de interior, perdón. Voy a dejar la balda más alta para que me entre esa planta. Y una vez que tenga todo el sistema de luces montado igual que arriba, ya subo la balda y coloco otra estante de suculentas. Durante un mes he estado solo con la luz rosada, con planta de interior debajo, y le ha ido súper bien. No solo para suculentas, para planta de interior funciona súper bien. Esta de amplio espectro, la lila, que es la que he probado. La otra me llegó hoy. Chicos, la planta se ha puesto preciosa. Ha crecido un montón en un mes. Os voy a enseñar por aquí. Todo esto es nuevo crecimiento. Desde que le puse la luz LED, ha crecido un montón. La verdad que estoy contenta. Entonces, ahora voy a probar cómo crecen la misma planta, pero con luz blanca, que es la que voy a instalar debajo. Y ya os iré contándola. Voy a colocar. Es muy fácil. Esta viene con unos enganches donde se van montando unas con otras. Miren, os enseño. Esta está al revés. Se engancha esto por aquí. Y vienen todas instaladas para conectarlas en serie. Y ya se encienden todas juntas. Lo único que voy a tener que buscar la manera de hacer un empate entre esta, que es la terminación final, y el inicio de la otra. No sé si instalaré un trozo de cable o buscaré una conexión. O ya veré qué hago. Ya os enseñaré a ver cómo la instalo. Por ahora, solamente las voy a dejar colocadas debajo de la balda. Ya las voy a dejar instaladas. A falta de unirlas con las otras. A falta de unirlas con las otras. Gracias por ver el video. Bueno chicos, por ahora luce así, me duelen los ojos, o sea que hay bastantes lúmenes ahí, porque me marea mirar para la estantería de la cantidad de luz que hay. Y en la de abajo no la pude encender, porque tengo que buscar la manera de empatar esto aquí, porque es conexión en serie, entonces tengo que buscar un cable que ya me llega hasta ahí para encender la otra fila de abajo. Pero bueno, la de arriba se queda así, me di y tengo en el centro unos 7000 lúmenes y por los lados unos 3000 más o menos. Entonces, por eso he puesto aquí en el ladito la Haworthia, estoy mirando a ver si no se me quema, también está bastante cerca de la luz. Pero he puesto por aquí la Haworthia, estoy haciendo experimentos chicos, en el centro he puesto las suculentas oscuras. Aquí hay una Super Bowl, aquí hay unas Black Prince. Estas vinieron, son de compra online. Estas vinieron, ¿veis? Con pérdida de color en el ápice. El ápice está verde, entonces las voy a poner aquí a ver si recuperan el color o no, si funciona. Y esto es un anacre, que también en el centro tiene que estar con puntitos rojos y perdió un poquito el centro porque también vino online y eso un par de días en una cajita. Voy a hacer un experimento con estas, a ver si recuperan el color. Esta la he puesto aquí porque al sol se me estaba deshidratando mucho, así que a ver si aquí bajo luces, bajo lámpara, se recupera más rápido. Esta es de mi colección, pero es una compra online de hace tres semanitas que me llegó. Y he puesto esta peperomia por aquí también, haciendo otro experimento, en otra esquina, que aquí tampoco hay tanta luz. Entonces no creo que se me queme, esta no es de tanto sol ni tanta luz, pero está en una esquinita. He dejado esta en una esquina, esta en otra y estas ahí, a ver qué tal van con la luz. Les voy a poner de 10 de la mañana a 8 de la noche la luz, chicos. Y lo que os explicaba antes, yo me compré un reloj, que es este que tengo aquí, que tú le puedes poner las horas en las que quieres que se encienda y se apague solo. Así que bueno, ahí está, lo estoy probando también, a ver si lo instalé bien y si funciona. Y luego, bueno, tengo aquí un interruptor con el enchufe de una lámpara y el de la otra. Me faltaría unir solo esta parte de aquí abajo para tener todo instalado. Y nada, por ahora aquí tengo la plantita de interior y aquí sí metí la parte de las suculentas. Mi idea es hacer una balda en el medio para poner también suculentas y suculentas. O sea, mi idea es tener tres filas de suculentas. En la parte de abajo ya dejo todos los productos de jardinería y en la parte de arriba plantitas de interior. Pero bueno, vamos a ver poquito a poco. Por ahora, vamos por aquí. Bueno chicos, os cuento novedades. Ya después de cuatro días he notado que no se han quemado ninguna. Así que he subido el tiempo de la luz. La tenía 10 horas, la he subido a 12 horas. Y la de color, que es la azul rosada, que es esta de aquí, la he subido de 3 horas a 9 horas. Porque estaba viendo que no estaban muy estresadillas. Así que bueno, he ampliado el tiempo de la luz a ver qué tal se comportan ahora los siguientes días. No he visto quemaduras, que es lo importante. Así que ya puedo subir la intensidad de la luz. Estoy recolocando la estantería. Acabo de trasplantar mi Ionium Mardi Gras, que está por aquí. Lo acabo de colocar en las esquinas, que es donde menos lúmenes hay. Ya para el centro he puesto la Víctor Key Mariegada. La Crispy Beauty, que también acabo de decapitarla. Ese vídeo ya les habrá salido en YouTube, pero yo lo acabo de decapitar. Así que lo estoy colocando por aquí a ver qué tal. Si enraiza más rápido y crece más rápido bajo lámparas. Mi Super Bowl también la tengo aquí. Que no se estaba hidratando bien. Está muy blandita. Así que la he metido también bajo lámparas. A ver qué tal le va. Si veo que no se recupera, la voy a decapitar. Porque esto puede ser síntoma de pudrición también. Así que bueno, vamos a dejar ahí a ver qué tal. También para la otra esquina, para que no se estrese tanto, mi Joyce Tujoc. Está por aquí. Mi hermosa cabecita con mi Hauortia y mi Cenecio. También en esquina. Recuerden que las esquinas es donde menos lúmenes hay. En el centro es donde más. Así que bueno, este va por aquí. Por aquí mi hermosa peperoni. Y ahora voy a seguir colocando, chicos. Cositas que acabo de trasplantar. Y que voy a probar con luz. Mi Beyoncé. La voy a dejar por aquí. Tengo otra que no está con luz. Está con luz normal. No con lámpara. Así que quiero probar la diferencia de una con otra. Voy a colocar también a mi Snowball monstruosa. A ver si se recupera más rápido bajo lámpara. Porque la pobre vino súper deshidratada. La voy a colocar detrás. Y está delante que aquí hay más lúmenes. Y como es negra, quiero que le dé más luz. ¿Qué más cositas voy a colocar por aquí, chicos? Voy a colocar mi Pink Donna y mi Colorata Auténtica. A ver si cogen color o no. Estas son de mucho sol para que cojan color. Igual que la Beyoncé. Así que vamos a experimentar por aquí. A ver qué tal les va. Voy a meter mi Melody. Aquí también. A ver qué tal le va bajo luces. Ahí va. Y ya por aquí las Lawies. Estas Lawies ya llevan cuatro o cinco días aquí. Las metí aquí porque estaban etioladas. ¿Veis? Estaban mirándose hacia el sol. Y las he metido todas aquí. Para que ya se enderecen hacia arriba. Ya se han enderezado un poquito. ¿Veis? Esto también está etiolado hacia un lado. Y ya. Pero estaba más, ¿eh? En estos cinco días se ha estirado hacia arriba un poquito ya. Está cogiendo ya la forma que yo quiero. Además que como os comentaba. Las Lawies las quiero meter bajo lámparas. Para que no se me manchen. Porque se manchan muy fácil con la lluvia. También el polvo les cae y las ensucia. Y son muy delicadas porque son fruinosas. A ver cómo las recoloco. Porque esta estantería está un poquito. Está un poquito cambarilla. Bueno. La voy a colocar aquí. Está por aquí. Así. Otra Lawie. Que es un híbrido. Está el Runjoni chiquitita. Vamos a ver qué tal se da. Porque aquí delante ya no hay los mismos lúmenes. Pero bueno. Como es chiquitita. Igual que mi Nacre. Como son chiquititas. Pues no me importa dejarlas delante. Ahí está. Mi Monro de Corlawie. La vamos a colocar. Detrás. Ahí está. Está para acá. En la parte de adelante quiero colocar toda una hilera de mini Sucupot. Chiquititas. Con plantas chiquititas. Y creo que se va a ver bonita. Allá detrás todas mis macetitas. Pero bueno. Aquí todavía me queda barro. 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 Tengo que trasplantar algunas a mis Sucupot. Pero bueno. Ahí sigue. Y ya quiero meter también mi Super Boom. Y mi Ofilla Variegado. Vamos a ver cómo los coloco. Porque esta cabecita. Me quita bastante espacio chicos. No sé si quitarla. Uy. A ver. Vamos a ver. Cómo me organizo. Porque queda muy bonita. En las esquinas quiero colocar plantitas así. Como jaguortias y este tipo. Porque tengo muy poca luz en la esquina chicos. La mayoría está centrada aquí. Aquí es donde están todos los lúmenes. Entonces. Creo que no me van a caber. Quiero meter esta sí o sí. A ver si me entra. Bueno chicos. Pues puedo decir oficialmente que casi ya está llena esta balda. Pensé que cabía más planta por balda. Pero no cabe tanta. Bueno. Aquí al final está la Mardi Gras. Que os enseño el colorcito que tiene ahora mismo. Está verdosa. Mi Victor que embariegada. Crispy Beauty. Snowball monstruosa. Joyce to Jock. Super Bowl. Pindona. Colorata auténtica. White Lotus. Melody. Perdón. Esta es el híbrido. Del Agui por Gila. La Agui auténtica. Monroy por la Agui. Beyoncé. Ofilla variegado. Variegado. Nacre. Mi pequeñita rungión y variegada. Y esta que es otra. Orange por Monroy. Que no la veo muy igual a esa. Esta creo que es una Orange por Monroy. No la Agui por Monroy. Pero bueno. Aquí las dejo. A ver si consigo que cojan colorcitos. Miren que hermosura. Miren que lindas se ven. Bueno chicos. Pues puedo decir oficialmente. Que casi ya está llena. Esta balda. Pensé que cabía más planta por balda. Pero no cabe tanta. Bueno. Aquí al final está la Mardi Gras. Que os enseño el colorcito que tiene ahora mismo. Está verdosa. Mi Victor que invariegada. Crispy Beauty. Snowball monstruosa. Joyce to Jock. Super Bowl. Pindona. Colorata auténtica. White Lotus. Melody. Perdón. Esta es el híbrido de la Agui por Gila. La Agui auténtica. Monroy por La Agui. Beyoncé. Ofilla variegado. Nacre. Mi pequeñita rungión y variegada. Y esta que es otra. Orange por Monroy. Que no la veo muy igual a esa. Esta creo que es una Orange por Monroy. No la Agui por Monroy. Pero bueno. Aquí las dejo. A ver si consigo que cojan colorcitos. Miren que hermosura. Miren que lindas se ven. Voy a meter a mi Rainbow por aquí. Esta es una de las suculentas que no se me dan en el jardín. Así que vamos a hacer la prueba bajo luz LED a ver qué tal se da. Esta es una colorata rough que es nueva. Por eso está bastante deshidratada. La planteé hace poquito. Y creo que bajo luz LED también se va a hidratar más rápido. Y se va a aclimatar más rápido a casa. Así que también me la traje para acá. También quiero probar qué tal les va a las variegadas con las luces LED. Me traje a mi Silver Queen variegada. Y me traje a mi Super Boom variegada también. De estas tengo dos. Tengo una con luz natural. Y esta la voy a dejar bajo lámpara a ver qué tal se da. Con las variegadas chicos. Voy a tomar la precaución de ponerlas en las esquinas. Que es donde menos lúmenes hay. Y las que quiero con más color las coloco al centro. Que es donde más lúmenes hay. Mi Oceanía. Os enseño cómo está. No estaba creciendo a gusto abajo. La tenía con mucho sol creo. Y estaba cerrándose. Y está deshidratada. Así que la voy a poner aquí también. Y mi German Champagne. Que está perdiendo un poquito los colorcitos. Porque lo tenía con sol de mañana. Me da miedo meterla con sol de tarde. Así que la voy a dejar aquí bajo lámparas. A ver si vuelvo a recuperar ese tono morado del centro que traía. Black Prince chicos. También quiero probar con suculentas oscuras. Ya tengo mi Super Bowl arriba. Se está dando bien. Una Chihuahuensis. También va para acá. Mi Rain Drops pura. Que la cuido como oro en paño. Porque cuesta conseguir las puras. También la voy a dejar por aquí. Esta la voy a dejar atrás. Y voy a meter esta para adelante. Para que le dé más luz. Mi hermosa Ariel. Mi Fountain. Mi Fantastic Fountain. Por aquí también. Mi Orange Monroe. Y mi Sinfonosarum. También las voy a dejar por aquí. Luego las grabo de cerca. Para que veáis como están ahora de color. Y las podamos comparar. Creo que van a coger más color bajo lámpara. Que en el jardín. Las variegadas. Esta es la Silver Star Variegada. Las dejo a las esquinas chicos. Que hay menos lúmenes. Mi Hanuk. Que no ha querido sacar raíz. La voy a dejar aquí debajo. A ver si consigo. Que la saque. Y mi Colorad Auténtica chicos. Que le falta color. Miren. Esta es la nueva Sucupot. Que saque a la venta. No puede ser más adorable. Es un unicornio. Y nada. Lo voy a poner aquí delante. Por ahora son estas. Las que voy a dejar en esta estantería. Todavía me caben más. Pero creo que la voy a dejar así por ahora. Y ya iré mirando. Porque quiero colocar todos Sucupot mías. Y no tengo más de Sucupot mías. Plantaditas. Así que a medida que las vaya plantando. Las iré colocando por aquí. Ahora sí chicos. Ya quedó. Mis dos estanterías hermosas. Ya están por aquí colocadas. Ya os iré contando. En una semanita. A ver qué tal las voy viendo. Pero qué cosa más hermosa. Miren qué bonita se ve la estantería. Súper linda. Bueno chicos. Pues así quedó la segunda balda. O las enseño de cerca. Para que veáis los colores que tienen ahora mismo. Esta está ahí un poquito verde. Voy a ver si consigo que la croma me coja colores bajo lámpara. Porque nunca consigo que me coja los colores de estrés con luz ni con sol. A ver si hay que ir bajo lámpara. Consigo que se vea lo bonito de la croma. Esta es la Seven Eye. Rhinedrops por longuísima. El Sinfonosaron. Está bastante rosadito. Pero yo creo que se va a mantener igual. A ver si consigo que mi Haku saque raíces aquí. Fountain. Mrs. Richard. Esta es una variegada. Pero sí me gusta tenerla estresada. Ahí la dejé en el centro. Black Prince. Oceanía. Chihuahuensis. Mi Rainbow. Silver. Queen variegada. Culibra. Mi Rhinedrops normal. German Champagne. Color Atarrof. Y mi Super Boom variegado. Bueno. Por ahora chicos. Y mi Colorata auténtica. Por ahora estas son las de la segunda estantería. Me falta colocar un par de ellas más. Que tengo que mirar que meto. Y ya está. Porque la de arriba ya está a full. Incluso. Yo creo que voy a meter esta abajo. Y así ya. Puedo recolocar bien. Todas mis mini Sucupots. Que no me cabían. Las voy a recolocar todas rectitas por aquí. Bueno chicos. De ayer recibieron su segundo riego en la estantería. Las estoy regando cada 15 días más o menos. Unas aguantan más que otras. Otras ya llegan bastante deshidratadas a los 15 días. Pero más o menos es el tiempo que estoy esperando entre riego y riego. De todas formas aquí están aireadas. Recuerden que están en un balcón. Os lo enseño. Al aire. Vale. No están dentro de casa. Sino que aquí tienen bastante aireación. Y también se seca un poquito más rápido el sustrato. Que si la estuviéramos dentro de casa. Además como la luz da calorcito. No mucho. Pero un poquito de calorcito. También se secan un poquito más rápido. Que si la estuviéramos dentro de casa. Estoy bastante contenta con los resultados chicos. Estoy muy contenta. Tienen unos colores espectaculares. Miren. Os voy a enseñar como luce la Beyoncé. Que llegaba súper descolorida cuando la planté. Miren qué colores me ha cogido la Beyoncé. Las Lawys están muchísimo más bonitas. Aquí también miren. Tienen una pruina prácticamente intacta. Como ya no les da polvo. No les cae agua de lluvia. No les cae nada. Bueno. Se están recuperando de la pruina de una manera espectacular. Luego otra que también tiene que recibir bastante buena iluminación. Para estar bonita. Es la Melody. Porque se etiola súper rápido. Y miren los colores. Que está hasta rosada. La Melody está espectacular también. Y mi Ariel está mucho más rosada aquí bajo lámparas. Que donde la tengo en el jardín. Con luz y sol directo. Tiene más color aquí que abajo para mi sorpresa. Luego chicos. En la segunda balda. También van bastante bien. Recuerden que aquí también ya metí variegadas. Todavía no se han hidratado. Vinieron bastante deshidrataditas. Recuerden que esta fue de una compra online. De una plantita que traje para venta. Yo me quedé algunas. Y estas vinieron bastante deshidrataditas. Pero ya las regué ayer. Yo espero ahora que con este segundo riego ya empiecen a verse gorditas. La Rhin Drops está cogiendo también unos colores espectaculares. La German Champagne está volviendo a tener su colorcito en el centro. Que lo había perdido. Y también las variegadas que también quise hacer la prueba con las variegadas. Están felices. No se están quemando. Están bonitas chicos. Incluso miren. Os enseño también. A ver si puedo cogerla. La Missy Richard variegada. También va súper bien. Ahí está. No está quemada ni nada. Incluso esta está más en el centro que la otra. Tiene más Lumenex aquí que ahí. Y tampoco se ha quemado. La Chihuahuensis está mucho más bonita ahora que nunca. Mi Colorata Rough necesita todavía un poquito más de hidratación. También vino bastante deshidratada. Pero por lo general están todas súper bien. Igual que esta que la trasplanté también el otro día. Y está empezando a abrir ahora. Porque venía muy deshidratadita. Y miren el color de mi Sinfonosarum. Qué hermosa está. Está súper rosadita. Me encanta también. Bueno chicos. Estoy muy contenta con las luces LED. Puedo decir a día de hoy que es una opción muy buena para toda esa gente que no tenga balcón, azotea. Una zona exterior donde poner a sus suculentas. Viven perfectamente. Incluso están las que tienen pruina más bonitas que si estuvieran al exterior. Bajo luz LED. Así que puedo deciros que pueden vivir perfectamente bajo luz LED. Y además no es que solo puedan vivir perfectamente. Sino que cogen unos colores y unas formas espectaculares. Yo estoy súper contenta. Voy a mantener esta estantería. Y voy a dejar por aquí mi plantita de colección. La plantita que nunca ha querido darse en mi terraza. Como por ejemplo mi Rainbow. Mi Rainbow nunca se ha dado bien abajo. Entonces la voy a dejar aquí bajo luz LED. Igual que las variegadas que son un poquito más sensibles. También las voy a mantener bajo luz LED. Y por lo general todo lo que quiera también que esté muy estresado. Con unos colores muy bonitos. Como por ejemplo mi Horat Monroi. Miren qué espectacular. También las voy a mantener bajo luz LED. Incluso la luz LED también me gusta mucho para esa plantita nueva que nos llega. O los trasplantes que la planta sufre un poquito. Ese estado en el que la planta está un poquito más sensible. Más propensa a la pudrición. En la que están raizando. En todos esos estados de la planta cuando ella está más débil. Yo prefiero tenerla bajo luz LED. Y cuando ya esté la planta fuerte. Ya tenga raíz. Ya esté bien agarradita. Ya la podemos pasar a la terraza. Donde va a estar con las inclemencias meteorológicas. Pero ya la plantita está más fuerte. Entonces lo va a resistir mejor. Incluso también quiero empezar a probar la luz LED. Con las hojitas. Con las propagaciones. Que creo que también van a crecer mucho más rápido y mejor aquí. Entonces bueno. Por lo general estoy muy contenta. Yo la voy a utilizar para mi plantita más cara. Para mi planta de colección. Y para como os digo. Esta plantita nueva que me llega. Que se está aclimatando. Que viene sin raíces. Para tallos decapitados. Miren puse aquí. Mi decapitación de mi Beyoncé. Y va súper bien. Ha sacado cinco hijuelitos. Así que para todas esas cositas. Es para las que voy a aprovechar mi luz LED. Ahora mismo chicos. Tengo dos baldas. Mi idea en el futuro. Es poner otra estantería aquí. Y hacer otras dos baldas. Y tener unas cuatro baldas de suculentas. En la parte alta no. Porque ahí no puedo colgar luces. Igual que la parte baja. Que la destino a colocar cosas de jardinería. Igual que todo esto. Mi idea es en la segunda estantería. Recolocarlo de tal manera. Que quedara como está ahí. Y que no se vea tanto. Pero bueno. Por ahora luce así. Me ha gustado muchísimo la luz. La llevo probando menos de un mes. No me ha fallado ninguna. No os puedo decir. Si son de muy larga duración o no. Porque solo las he probado. Ni no llega un mes. Pero por ahora estoy muy contenta con ellas. Os voy a dejar el link. De donde las conseguí. Por si queréis comprar las mismas. Esto no es ningún tipo de colaboración. Ni nada chicos. Simplemente es que me han ido bien. Y os las estoy recomendando. Y como os decía. En esta parte alta. Tenemos tres de color lila azul. Y cuatro las que son blancas. Y en la segunda estantería. Tenemos cuatro de luz blanca. Y solo dos rosadas. De todas formas. No descarto la posibilidad. De poner la misma cantidad de lámparas. Abajo que arriba. Porque aquí. En la parte de adelante. Tengo una de estas. Que le da colorcito. A todas estas de aquí. Y creo que en la parte baja. No me iría mal. Poner una aquí en medio también. Para que también reciban colorcito. Las de esta primera fila. Así que seguramente sea lo único. Que voy a modificar aquí. Voy a poner otra más aquí. Y chicos. Ya estaría terminada la instalación. Así que os puedo decir. Que más o menos por balda. Estoy colocando. Siete lámparas. Cuatro de luz blanca. Y tres de luz rosada. Y me está yendo bastante bien. Y la distancia. Que yo pensaba colocarlas. A una distancia menor. La distancia no es muy corta chicos. La distancia es bastante larga. Y me está funcionando también. Para las de este tamañito. Que son más bajitas. Están cogiendo bastante luz también. Os quiero enseñar. Porque está espectacular. Y eso es que está en una esquina. Solo recibe un poquito. De luz de esa lámpara. Os quiero enseñar. Cómo va mi Mardi Gras. Porque está cogiendo unos colores. Espectaculares. Y esos que está en la esquinita. De la balda. Os voy a medir la distancia. Entre balda y balda. Son unos 36 centímetros. La distancia que hay entre balda y balda. Y la distancia que hay entre la luz. Y la plantita. Que es más o menos esta altura. Son unos 26. Las más grandes. 22. Entre unos 26. 22 centímetros. La distancia que hay de la plantita. A la luz. ¿Vale? Y la distancia que he dejado. Entre una balda y otra. Lo que os decía. 36 centímetros. ¿Vale? Y chicos. Para el tema de la instalación. Para que se apaguen. Y se enciendan solas las luces. Compré ese reloj. Yo lo compré en Lero y Merlin. Pero tienen que estar cualquier ferretería. Es un reloj temporizador. Donde tú le colocas las horas que quieras. Que esté encendido. Y esté apagada la luz. Y él se apaga y se enciende solo. Lo puedes utilizar. Estos relojes se venden para un montón de cosas. Para los termos. Para que se enciendan y se apaguen solos. No estén todo el día calentando. Para las neveras. Para un montón de cosas. Utilizan estos relojes temporizadores. Y yo lo tengo conectado. Desde las 8 de la mañana. Hasta las 10 de la noche. Ahora mismo mis luces están 12 horas. Y con 12 horas. Les está yendo bastante bien. Yo creo que de 12 a 14 horas. Una cosita así. Son las horas que necesitan ellas. Para estar perfectas. Y no etiolarse. He pensado en ampliar un poquito. En ponerle a lo mejor de 13 a 14 horas. Pero bueno. Por ahora. Les está yendo bien. Con las horas en las que les está dando. Así que por ahora. No quiero ponerle más horas. Creo que no lo necesitan. Y así están bien. Lo que sí os recomiendo. Es que desde la primera vez. Que la metáis en las lámparas. No las dejéis 12 horas. Sino que las vayáis vigilando. Y aclimatando poco a poco. Para que no se os quemen. Yo la primera vez. La primera semana. Las tuve de 6 a 8 horas. Ya después pasé a 10. Y al final pasé a 12. En cuestión de 15 días. Estuvieron recibiendo ya las 12 horas. Y si diera. Que por ejemplo. A mi Beyoncé. La quiero más estresada. O quiero un poquito más de color. Pues ya pasaría a pasarle 14 horas. Pero por ahora. Creo que con 12 horas. Están bastante bien. Además también. Como aquí reciben luz natural. No reciben sol. Pero si entra la luz natural directa. Pues también reciben un poquito. De la luz que empieza a amanecer. Hasta las 8 que les empieza a dar. La luz LED. Entonces yo creo que ellas. Con 12 horas ahora mismo. Les está yendo bastante bien. Y también un tip que os puedo dar. Es que pongáis las variegadas. O las que son de menos iluminación. En los extremos. Que es donde hay menos lúmenes. Y luego en el centro. Que es donde hay más lúmenes. Pongamos las que queremos. Que reciban más calor. Más sol. Las que estén más estresadas. Esas las colocamos en la parte central. Y las variegaditas. O las que reciben. Las que necesitan menos sol. Las pongamos en los extremos. Recuerden que las lámparas. Como todas. Coinciden en el centro. Y luego van a tres bolillos. Hacia un lado y hacia el otro. Por aquí. Siempre va a haber menos lúmenes. Que aquí en el centro. Que es donde coinciden todas las lámparas. Yo las he instalado así. Ustedes podéis instalarla. Como queráis. Y si encontráis. Alguna luz LED. Que os llegue. De lado a lado. De la estantería. Que sean más largas. Yo no las encontré. Podrían ponerlas. Y entonces. Os tendrían el mismo número de lúmenes. En un extremo. Que en el otro. Pero bueno. Yo tengo más en el centro. Que en los laterales. Pero yo lo he hecho así. ¿Vale? Yo he puesto en los laterales. Las que quiero que reciban menos lúmenes. Y en el centro. Las que quiero que estén más estresadas. Son más coloridas. Igual que por eso. También puedo colocar. Jauhortias. Variegadas. Y cositas así. En los extremos. Porque tiene menos lúmenes. Que la parte central. 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 Bueno chicos, seguramente habrán vídeos posteriores sobre este tema porque como habéis visto no llevo más de dos meses cultivando suculentas bajo luz LED Y seguro que todavía me quedan muchísimas cosas por probar y por cambiar Esta es la primera experiencia que he tenido, por ahora me está funcionando así, pero no descarto que en un futuro a lo mejor suba las baldas, coloque otro tipo de luces, no sé, ya iremos viendo De todas formas, cualquier duda que tengan en relación a este tema, déjenmela saber en los comentarios y seguramente hagamos vídeos futuros sobre este tema porque considero que es bastante interesante Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado interesante, no te olvides de dejar tu me gusta y de compartirlo con todos esos amantes de la jardinería Así hacemos crecer mucho más este canal Y si eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas pinchando ese botoncito que tienes debajo del vídeo Donde dice suscribirse y te unas a esta hermosa comunidad plantil Nos vemos por mi Instagram, tu jardín suculento y la tienda tu jardín suculento Y esto será hasta el próximo domingo Chao Chau 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 Chau